Grandototototas Grandototototototos . saah el parque libertad, terminamos la grabación final la gente tranquila, dios de la noche y la gente pasiva bueno, aquí terminamos la transmisión señores y señores voy a decir que el clima va ya tengo hambre, yo no tengo hambre bueno, aquí termina la transmisión del día viernes 17 de noviembre del año 2023 hasta la próxima y gracias 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 gracias